Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos al curso de matemáticas discretas. Uno de el segundo semestre de 2021. Hoy es martes nueve de noviembre de 2021 y empezamos el curso hoy afortunadamente. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para contarles de qué se trata el curso y todas esas cosas. Hoy nos reunimos para darle una apertura del curso para contarles de qué se trata, para motivarlos a hacer este curso. Y todo eso, mi nombre es Juan Francisco Díaz, soy profesor de la Universidad del Valle de 1993 y encargado de este curso desde hace mucho he dado muchas veces, a veces he dejado de darlo, otras de lo voy a dar. El semestre pasado lo estuve ofreciendo y este semestre es la segunda vez, digamos, en esta temporada de pandemia y de virtualidad. ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces hoy la idea es que nos conozcamos un poquito, quienes somos responsables del curso, quienes nos ver los estudiantes, que hablemos un poquito del curso y que motivemos lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar por por conocernos. Para conocernos, entonces les vamos a contar quiénes somos responsables y luego vamos a interactuar con ustedes, ya les diré cómo, para saber quiénes son, quiénes son los, quiénes son ustedes, más o menos un poquito. Acabar ya les cuento cómo. Entonces, lo primero, pues contarles quién soy yo. Yo les dejé un video, les cuento hipócritas. Soy un profesor que, digamos, que ha evolucionado en su camino desde el 93 hasta hoy y que entiende que el rol del profesor hoy en día es diferente al rol del profesor hace unos años, que hoy el profesor no es quien enseña, también, y decir eso es así, sino quien acompaña a aprender a sus estudiantes. Y la manera, la mejor manera de acompañar a sus estudiantes es creando ambientes de aprendizaje que sean textuales, potenciales, o híbridos, mistos, etcétera. En este caso, el ambiente de aprendizaje que he diseñado está, digamos, representado o implementado en el campus virtual del curso. Entonces, como les dije, mi nombre es Juan Francisco Díaz Frías, yo soy matemático de formación, en 85 terminé matemáticas, luego hice ingeniería de sistemas y computación, o más bien las ciencias hacía casi que al tiempo, en 85 terminé como ingeniería de sistemas y computación, luego me presté una maestría en Francia en el 90 y me docentré en informática en el 93 y volví a la Universidad del Valle. Pues volví a la Universidad del Valle en el año 93, en octubre, desde que llegué, digamos, he desarrollado varias cosas académicas, una, un grupo de investigación que se llama AVISPA, Ambientes de Historia de Formación Aplicativa, que existe hoy en día y del cual soy miembro desde esa época, desde el año 95 que se fue, y el grupo GEDIC, Grupo de Estudios de Educación de Informática, que también existe hoy en día, que funciona, pero del cual yo ya no soy, digamos, miembro del grupo, soy cofundador de la Sociedad Colombiana de Computación, que me gusta por ahí en la web, que es la Sociedad Colombiana de Computación, digamos que eso, para decirles cosas que tienen que ver con un aspecto de científico, de investigador, pero también he sido profesor mucho tiempo, he dado cursos de muchísimas cosas en la, en la, en la escuela y en el área de informática y sistemas y computación, he dado cursos en matemáticas de expertos, en lógica, en estructura de lenguaje, en fundamentos de programación, en fundamentos de lenguaje de programación, en análisis de algoritmos, en complejidad y optimización, en programación por restricciones, en modelos de paradigmas de programación, en cálculos de procesos concurrentes, en fin, he dado muchos cursos, me encanta ser profesor, me divierte ser profesor, amo ser profesor, y, y, digamos, ustedes lo van a notar, y quienes quieran aprovechar lo que a mí me gusta de ser profesor, pues van a poder adquirir, eh, de mí, y la relación, la interacción conmigo, pues, un conocimiento que ustedes vienen buscando por querer estudiar ingeniería de sistemas, ¿cierto? Lideré, además, la dirección de nuevas tecnologías de educación de la Universidad del Valle entre 2008 y 2016, y allí me nació un interés especial por la innovación educativa, y me la he pasado acotando de innovar en mis cursos, de ponerle cosas nuevas, he rediseñado e implementado varios cursos, particularmente este curso que estamos viendo ahora, en lo que vamos, como lo estamos haciendo es resultado de un rediseño y de implementación que se hizo desde el 2017-2, antes de pandemia, esta forma de hacer el curso no tiene que ver con la pandemia, pero cayó perfecto para la época de pandemia, porque el curso ya estaba rediseñado para poder interactuar a pesar de la distancia, o de no estar presencialmente viéndonos unos con otros, no porque el curso fuera virtual, sino porque el curso está hecho para que la interacción no dependa de la presencialidad en clase, pero sí depende muchas veces de esta sincronía que tenemos para reunirnos, por eso estas reuniones sincrónicas martes y jueves de 7 a 9 de la mañana son muy importantes. Ese soy yo. Ahora, para acompañarnos en el proceso de aprendizaje de ustedes, también tenemos un monitor, que es Carlos Andrés Forza, que está aquí con nosotros, y que quiero que se presente, él también hizo un video, también lo vieron, pero él se puede presentar. Carlos Andrés. Hola, profe, compañeros, compañeras, buenos días, espero que estén bien, y con monitor también darle la bienvenida a este curso, voy a estarlos acompañando, ya está ahí en pantalla mi nombre, estudiante de ingeniería de sistemas de tercer semestre, y bueno, como también les decía en el video, sin ningún problema me pueden escribir en cualquier momento también, cualquier duda, y ya ahí vi que algunos estuvieron ya contestando también lo del horario de consultas, entonces esperemos a ver que ya todos pues puedan contestar o puedan dar su posible horario, y ahí ya cuadraremos, si hacemos un grupo de WhatsApp, que por ahí vi que alguien preguntó, y miramos cómo vamos a estar en contacto, así pues cuando no puedan asistir a la monitoría, pueden mandar las dudas también por el grupo, muchachos, entonces nuevamente la bienvenida, y espero que disfruten tanto el curso como el profe que ahí está disponible, y cualquier cosa nuevamente, me escriben, me consultan. Muchas gracias, Carlos. El rol del monitor es acompañarnos en su aprendizaje, ¿de qué manera? Pues una, digamos que recibiendo consultas de ustedes, va a fijar unas horas de consulta en la semana, vamos a fijarla en los horarios que más le convenga a la mayoría, no necesariamente esos horarios le van a asistir a todos, a todos, a todos, porque pues no siempre es fácil encontrar un hueco que todos tengan a tiempo, ¿cierto? Pero pues trataremos de escoger un horario, para eso les estamos haciendo una consulta en el campus virtual, aquí donde dice preferencia horario de consulta con el monitor, ustedes entran, responden esa consulta, y nosotros a partir de las respuestas, definiremos unas horas de consulta fijas del monitor, que les mandará un mensaje, entonces cómo reunirse con ustedes, y esas cosas. Pero él también, el monitor, está pendiente de proponerles ejercicios y talleres para complementar lo que se ve en clase, para ejercitarse, y para poder estar, digamos, listos para la hora de presentar juices, a la hora de presentar parciales, evaluaciones, estar mucho mejor, estar listos, preparados para ese tipo de actividades de evaluación. Y hay una cosa que es típica, y es que cerca a los exámenes ustedes necesitan, o buscan mucho más consultas, entonces igualmente el monitor previo a los exámenes estará un poco más de, con más disponibilidad para atenderlos en caso de que lo requieran. Tanto el profesor como el monitor somos unos recursos más de este curso, para que ustedes aprendan. Pero el curso tiene mucho más recursos, el ambiente de aprendizaje es mucho más que el profesor y el monitor, y ahorita se los voy a contar. Pero antes de eso, yo quiero que pasemos a ver, a ver quiénes son ustedes. Entonces, para ver quiénes son ustedes, y para eso no podemos presentarlo uno por uno aquí, porque sería muy demorado, entonces vamos a interactuar vía una herramienta que usamos muy frecuentemente aquí para interactuar con los estudiantes, que se llama Socratic. Entonces, les voy a pedir el favor a todos ustedes que entren en sus navegadores web a un sitio que se llama Socratic.com. Ahí yo les voy mostrando lo que les va a ir apareciendo, ¿cierto? Entonces aparece una cosa como esta. Allí dicen login, allí dice login, en login dice o estudiante o profesor, se logrean como estudiantes, y como estudiantes, entonces, por favor, aquí le están preguntando a qué sala, a qué salón de clase quieren unirse, lo pueden poner en español si quieren, a qué salón de clase quieren unirse, y resulta que yo tengo un salón de clase para interactuar con ustedes en matemáticas discretas, que se llama, así como está aquí, JFDFV, ya les voy a escribir aquí. Ustedes escriben JFDFV, Juan Francisco Díaz Fías, Universidad del Valle. Escriben eso, y después dicen unirte. Me preguntaron aquí, eso, gracias, Andrés. JFDFV, dicen unirte, y cuando digan unirte, les va a salir una pantallita así. Entonces, me gustaría que me fueran diciendo en el chat, listo, 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 para yo saber que ustedes ya están listos, y están en ese estado en que están esperando que la actividad empiece. Como es la primera vez que lo vamos a usar, vamos a ir despacito. Listo, ya hay varios listos, eso, 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 eso. Eso, muchas gracias. Es importante, ojalá que todos se logren conectar. Muy bien, este chat está muy bien. Entonces, yo voy a lanzar una, lo que se llama una, una prueba en el software y pero después hacemos prueba para evaluar los binatios, para que nos conozcamos. Entonces, se llama presentación virtual, lo que vamos a hacer ahora, y vamos a hacer una navegación, y entonces, ahora que ya había navegación, a todos les debe haber aparecido algo como introduce tu nombre, ponen su nombre, ponen su nombre, se unen y empiezan a contestar los que van preguntando. Ahí hay ocho preguntas, van navegando aquí por las preguntas, van contestando, y yo voy monitoreando aquí que ustedes vayan respondiendo. Aquí yo voy viendo si se van respondiendo, y cuando terminen de responder, empezamos a interactuar. Entonces, este mecanismo de interacción que estamos haciendo hoy, muy sencillo, va a ser el mecanismo de interacción que usemos todo el tiempo en la clase para interactuar sobre cada uno de los temas académicos del curso. No tiene nota, no es obligatorio conectarse, no estoy pendiente de qué contesta quién, pero es el principal mecanismo que tengo yo para poder pensar o sentir o percibir en qué nivel de entendimiento están las cosas que estamos haciendo, y poder hacer retroalimentaciones tempranas y precisas cuando veo que hay algo que está siendo mal comprendido, mal entendido, mal aplicado. Entonces, es el mecanismo más importante que tenemos interacción, no es evaluativo, no da lugar a notas, pero sí da lugar a retroalimentación que les sirve a todos ustedes a la hora de estar estudiando este curso y de estar aprendiendo cosas. neurológico, etcétera, etcétera. No. No. Gracias. 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 Bueno, nombres y apellidos, ahí me pusieron quiénes llegaron, eso no vamos a mirar en detalle. ¿Qué carrera estudian? Entonces, miren, yo qué haría una esencial, les diría que cada uno cuéntenme qué hay, en qué tiene que estar, pero pues aquí esta es una manera más eficiente de hacerlo. Todos están en Ingeniería de Sistemas, ninguno está en la tecnología, todos son estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, ese mes se pasaba con algún de tecnología, entonces es bueno preguntar para saber quiénes están aquí. Todos son estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Cuando les pregunto en qué semestre están, la mayoría de ustedes están en segundo semestre, pero hay algunos que ya están en tercero o en cuarto, o inclusive en otro, no sé si en el segundo otro, y hay alguno que dice estar en primer semestre, entonces, pero pues la mayoría de ustedes son estudiantes de segundo semestre, que es el sitio típico donde está esta asignatura dentro de la carrera de Ingeniería de Sistemas que ustedes han entrado a estudiar el semestre pasado. En su caso particular, es cual la semestre que representa mejor sabiendo que esta asignatura se verá usando aulas virtuales. Entonces, he recibido muchas, bueno, algunos correos de algunos de ustedes y ayer en Clauston nos contaron que hay quienes de ustedes tienen deporte formativo a las nueve de la mañana, a los martes, y que eso es presencial, entonces preguntaban si la clase iba a ser presencial, si iba a ser virtual, etcétera. Entonces, en principio, por lo menos hasta diciembre, yo creo que yo creo que todo el semestre, pero por lo menos hasta diciembre la clase va a ser virtual, vía aulas virtuales, pero en la escuela estamos buscando la manera de que quienes tengan que ir por presencialidad a hacer alguna cosa como deporte formativo a las nueve de la mañana puedan tomar las asignaturas desde la universidad. Entonces, esta pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuántos de ustedes están en la necesidad de tomar las asignaturas desde la universidad? ¿Cuántos tienen que tomar por fuera de la universidad? ¿Y cuántos puedan tomarla en cualquiera de las dos maneras? Entonces, de acuerdo a lo que acaban de contestar, el 70% de ustedes no tiene problemas, la tienen que tomar desde la universidad, la tienen que tomar desde la casa, pero hay un 15%, 15% como de 28 personas de 30, son cuatro personas más o menos que la tienen que tomar desde la universidad, me imagino, porque tienen un compromiso a las nueve de presencialidad en la universidad y hay unos que la tienen que tomar desde fuera de la universidad, me imagino, porque no pueden venir a la universidad a las tres de la mañana de la sociedad. Entonces, para todos va a haber solución. Bueno, si lo hagamos así como lo estamos haciendo, es solución para casi todos, salvo para este 15%, que necesitan tomarla desde la universidad. Entonces, para los que necesitan tomarla desde la universidad, la escuela, en la escuela están haciendo las sesiones para poder abrir unas salas de cómputo de la escuela donde ustedes podrían llegar a tomar la clase virtualmente, o sea, conectarse a las aulas virtuales y después de que termine la clase, ya está en la universidad y se van a tomar su curso de deporte formativo o esas cosas. Esperen un comunicado al respecto, de parte de la dirección del programa, se comunicará con ustedes, pero digamos, es importante que sepan que ya estamos pensando en cómo solucionar ese informe. Y esto, esta encuestica me sirve para decirle al director del programa que me detengo ya cuatro, más o menos 15% de estudiantes que me presentaron este problema. Aquí dice que contestaron 27 de 28 porque uno de los que se metió fui yo y no he contestado nada porque pues no, la respuesta no es para mí. Entonces, por eso dice que es 27 de 28. Entonces, ya me voy a salir a ver si ustedes no salen a salir. Bueno, la siguiente era con respecto al dispositivo que cuenta para entender este curso considera y entonces tenemos que 81% consideran que tienen los dispositivos adecuados para atender el curso. Hay un 4% que dice que son apenas adecuados y hay un 15% que no, dicen, no son los más adecuados, pero me detienen. Entonces, afortunadamente no hay ninguno que dice que no podría por ninguna razón asistir al curso, pero incluso para los que tienen problemas con los dispositivos de esas cosas, creo que también podrían, por su número pequeño, consultar con el director del programa a ver qué alternativa hay, de pronto la misma alternativa ir a tomarlo desde la escuela le sirva a si no tengan presencialidad después o de también hay alternativas de la universidad para apoyar a los estudiantes que tienen problemas con acceso a internet o con algunas cosas, pero no sé cómo funciona eso, tienen que consultarlo con el director del programa. Bueno, pero sí es importante que lo sepan ahora. Desde el punto de vista de este curso se van a dar cuenta que existen muchas ayudas para quienes tienen problemas, se les va la energía, no tienen buen internet, los cursos se graban, las clases se graban, muchas actividades, pero muchas, muchas, todas se pueden resolver en un horario diferente al acordado si hay algún problema en el horario acordado. Luego, digamos que desde ese punto de vista solo es que se comuniquen conmigo, me cuenten sus dificultades y yo miro cómo les ayuda a subirla desde el punto de vista del curso, el avance. Con respecto a la conectividad con que cuenta para atender el curso, entonces la cosa es más complicada, es una cosa en los dispositivos, todos están como más o menos bien, pero ya con respecto a la conectividad hay muchos más a los que algunas veces hay un 59% que es adecuado o que es apenas adecuado, entonces el 59% es el 63%. Pero hay un 37% que las condiciones no son las mejores, las ideales y todas esas cosas, yo los entiendo y bueno, por eso les digo en ese sentido en el curso tenemos alternativas para poder ver la clase si no alcancé a verla, si se me cortó, si se me cayó, poder repetir pedazos del curso, poder, inclusive si todo va bien, poder volver a ver cosas que hayamos hecho, porque todo como ustedes están viendo está siendo grabado inclusive esta presentación. Séptimo, con respecto al 100 estados de todas las que más los describen, exploré el curso en el campus virtual y el programa y se ve que se trata el curso y cómo está diseñado, 67%, ya que el semestre pasado de este número era poquito, o sea que el video que les mandábamos y las indicaciones de entrar a leer y de explorarlo fueron bastante atendidas por la mayoría y los que, y todo el mundo las exploró aunque algunos no navegó por sus diferentes pestañas, y tienen un conjunto superficial del curso pero entonces la idea es que después de esa exploración más lo que yo les cuente hoy les debe quedar muy claro por qué están haciendo este curso, para qué y para qué les sirve dentro de esta carrera y dentro de su objetivo de formarse como un miembro del sistema. Y la última pregunta que tiene más bien que ver con con aficiones y cosas como para saber con quiénes que les gustan los muchachos que están hoy aquí viendo este curso, entonces siempre pasa eso, la mayoría le gusta mucho los temas la afición que más comparten entre todos ustedes es jugar video web pero fíjense que esta vez también hay una buena cantidad que les gusta ver cine películas en streaming y la siguiente es esta el 16 de leer libros físicos o digitales. En otras épocas había muchos que les gustaba esto de practicar deporte, esta vez hay como poquitos que les gusta practicar deportes, ¿cierto? pero hay muchos más que les gusta practicar deportes individuales como atletismo entre practicar deportes hay un 15% eso también casi siempre es alto entre los estudiantes de la Universidad del Valle y bueno entonces esto nos permite conocernos globalmente no personalmente yo no sé a quién le gusta jugar videojuegos o a quién esas cosas pero por lo menos nos permite darnos una visión general de quiénes estamos de qué muchos compartimos de en qué semestre estábamos etcétera en qué situación nos encontramos entre ustedes mismos saben que hay algunos que tienen algunas dificultades con sus conexiones con sus cosas luego eso es importante a la hora que trabajemos en grupo se comuniquen ese mismo tipo de cosas para poder cuadrar trabajos una forma de trabajar en grupo que le sirva a todos los que están en el grupo y todas las cosas los trabajos del grupo todavía no se preocupen que no es ahorita el inicio vamos a terminar esta actividad y vamos a continuar con lo que falta entonces voy a dejar de grabar un segundo por favor gracias gracias Gracias.